Por segunda noche de forma consecutiva Sultanes de Monterrey se lleva el triunfo aquí en Reynosa, ahora por pizarra de cinco carreras a dos y fue gracias a un ataque tempranero en la misma primera entrada sobre el abridor Javier Solano, ataque de tres carreras ya con dos outs, Saraperos respondió en ese primer capítulo con un par de anotaciones gracias al primer cuadrangular en la pretemporada de Vladimir Valentín, sin embargo después vinieron argollas por los pitchers de ambas novenas hasta que en la novena Sultanes de Monterrey fabricó un par de carreras para así asegurar el triunfo Por parte de Saraperos abrió Javier Solano que después de ese problema en la primera entrada tuvo buena actuación para finalmente irse con cinco entradas completas, vinieron después al relevo Irwin Delgado que tuvo dos entradas sin daño, Iván Izaguirre sin problemas la octava, en la novena el hombre que se metió en problemas fue Fabián Williamson que solamente pudo sacar un out y finalmente Luis Carlos Morales sacó los últimos dos tercios de ese episodio por parte de Saraperos a la ofensiva, solamente cuatro imparables sencillos de Cristian Delgado y también de Henry Ruttia, el cuadrangular de Vladimir Valentín y un doble de Álvaro González en la novena entrada, así la victoria de Sultanes de Monterrey hoy aquí en Reynosa por Pizarra de cinco carreras a dos. Aquí está el reporte de Fernando Martín Sánchez en el postgame de Saraperos de Saltillo, el día de mañana el juego que tornará de horario será a las seis de la tarde, será un horario especial ahora para la despedida de los Saraperos y de los Sultanes en este parque, el Adolfo López Mateos, Miguel Peña, el nacido aquí justamente a cinco millas, nos comentaba hoy por la tarde, él es de Mission, Texas, estará lanzando prácticamente en casa, pero obviamente con los Saraperos de Saltillo, tendrá el honor de regresar a este parque, desde que lanzó aquí la última vez fue lanzando con los Toros de Tijuana, hoy regresa con otra franela, la de los Saraperos de Saltillo. Con esto nos despedimos, recuerde seguir las redes sociales oficiales de los Saraperos de Saltillo, también recuerde ya viene la inauguración, estamos a 13 días oficialmente de que la inauguración sea en el Parque Francisco Madero, ante los Algoneros o Nío Laguna. Por lo pronto, sigue el Spring Training a través de Saraperos Network.